Llegó el pavo Se estaba acercando Y todo el mundo allá Lo está manocerbando Pero lo que él no sabe Es que aquí también El tiempo de Navidad Se lo va a comer Por eso todos los tigres Lo andan acechando Y cuando lo logran ver Lo dicen Míralo, míralo, míralo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Llegó el pavo Tú sabes que sirvió, si tú lo dices, si tú lo dices ¡Ay, pero mira el pavo! ¡Está tocando trompeta! Sigue el mambo, sigue el mambo Tú sabes que sirvió ¡Ay, pero míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Está contigo el pavo! ¡Míralo ahí! ¡Vaya peleándola! ¡Llegó el pavo! 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 ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, que no lo veo, dime dónde está Tiene callejón, tiene colmadón Lo vieron bebiendo en el maletón ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡One, two, three, four! ¡Llegó el pavo! 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 yo soy el verdadero monstruo, monstruo, tú sabes que sirvió, si tú lo dices, ay mira el pavo, ay míralo, ay míralo conmigo, llegó el pavo, ahí está paul, ahí está paul.